En esta fracción, en la parte de arriba, vemos una multiplicación. Y esto significa que tenemos que simplificar 1 de arriba con 1 de abajo, o sea, 1 con 1. A ver, acá el 6, el 3 más bien, este 3 tiene tercia. Arriba, ¿quién tiene tercia? El 6, por ejemplo, ¿verdad? Tercia y tercia, entonces. Decir tercia es como decir, divídelo entre 3, ¿de acuerdo? Tercia de 3, 1. Tercia de 6 es 2. Como abajo quedó 1, ya no se puede simplificar más. A ver, ¿qué quedó arriba? 9 por 2, que sería 18. ¿Qué quedó abajo? Quedó 1. Como es 1 abajo, ya no es necesario colocar. Respuesta final.